Para alcanzar este reto, seré para ti un hermano. Para defenderte, pondré todo mi empeño. Para lograr esto juntos, serán para ti mis manos. Para recordar lo que somos, haré que viva tu sueño. Y por el amor de todos, te levantarás en vuelo. CNE. Vota Venezuela. screw 5 clowns. jó